y al final yo tuve una expareja que era tatuador y me dijo oye pues porque no te pones a tatuar pero ponte en serio y hazlo bien y dije oye pues mira pues pues quizás sí pues quizás lo que quiero y entonces él me dijo cómo hacerlo bien más o menos o sea dentro no sé si bien o mal pero me dijo como él creía que que era la manera correcta y me dice mira tú primero ponte a dibujar porque no es lo mismo dibujar yo que sé dibujar que dibujar para tatuaje crees que hay hay unas normas tienes que aprender a simplificar cosas a sintetizar qué colores usar es es totalmente diferente un dibujo que tú puedas hacer un cuadro que lo que vas a aplicar en piel porque el cuadro va a estar así toda la vida y la piel se va moviendo entonces tienes que tener eso siempre muy presente y entonces me dijo eso ponte a dibujar y tal y yo me puse a dibujar y yo no sabía qué hacer me gustaba mucho tradicional pero era mala era muy mala no sabía yo no sabía yo dibujaba americano no entendía nada yo dibujaba y no sabía simplificarlo lo dibujaba tradicional americano empecé con el tradicional americano claro que te llamaba más la atención sí me llamaba la atención y tal pero era muy mala porque pues eso porque no sabía yo sabía dibujar con mucho detalle y todo esto y te sabía copiar algo perfecto y te lo hacía bien pero ahora pasar de eso que era como muy rebuscado bueno con más detalle pasarlo a simplificar que es lo que más cuesta pues ahí era fatal y yo intentaba total que al final me dice oye porque no intentas hacer otra cosa y hombre pues estaría bien y dice y dice que te gusta y dice a ver a mí me gusta mucho el japonés pero por qué digo pues porque porque me gusta mucho su estética a nivel moda también me gusta mucho desde pequeña aparte es como que lo he tenido muy interiorizado porque aquí en cataluña había un programa que se llamaba el K3 sí me acuerdo bueno el show club super 3 y mítico y ahí solo te ponían anime o sea tú eras niño y tú solo veías anime entonces claro yo para mí al final ese tipo esos paisajes esos dibujos yo los tenía muy interiorizados y era algo con lo que me sentía cómoda y con lo que veía que era algo familiar para mí y me gustaba aparte y también tiene una cosa que aunque sea muy complejo el japonés porque hay mucho estudio y tienes que bueno y tienes que entender de dónde viene un poco tiene una cosa que la línea pues a lo mejor no es tan no es tan perfecta como en el de esto hay un poco más de fluidez un poco más de soltura entonces como yo no lo estaba haciendo muy bien pues que quedara así un poco más raro ya era mejor en el japonés que no en el americano entonces empecé a eso a dibujar japonés y empecé dibujando ukiyo es ukiyo es y los y los copiaba tal cual a copiar a copiar a copiar a copiar y cuando ya tuve como pues no sé ya empecé a hacer un dibujo que era más o menos aceptable que tampoco no era nada muy bueno pues yo me fui ya llevaba un tiempo de mientras estaba trabajando de camarera haciendo mis historias y de repente pues dibujaba y entonces cuando el dibujo ya fue un poquito que dices bueno tiene pues se puede ver al menos me fui así con la libretita bueno la carpetita de los dibujos a picar puerta y eso lo sé lo pasé muy mal me daba mucha vergüenza ya porque no sé era como hola vengo a pedir aprendizaje son y nadie enseño mis dibujos y claro y todo eran negativas porque la gente era como hoy otra aprendiz no 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 y era duro y yo ya no sabía qué decir yo me acuerdo que fui al electric fui a ver a javi castaño fui a ver fui al sija fui fui al trishula fui un montón de estudios qué año estamos hablando de eso esto hace dos mil y algo seis años una cosa así sí 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 yo no hace mucho que tatuar esto hace seis años pero yo fui ahí y bueno y al final me acuerdo que lloré lloré bastante porque claro todas las negativas y ya no sabía con qué argumento ir y en el último estudio en el que entré que fue en el void mi argumento fue diferente yo empezaba o sea empecé entrando los sitios diciendo vengo a buscar aprendizaje pues luego ya vine con otro con otra si le dije ya sé que no queréis a nadie de aprendiz pero por favor sí 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 ya sé que no que no queréis a nadie pero por favor si conoces a alguien tú que estás dentro del mundo del tatu o yo que sé lo que sea alguien que busque o si puedo venir a mirar o sea cambié un poco el la mi discurso y ahí pues santiago lombardi que es el dueño del void dijo bueno se miró así mis dibujos yo también lo que hacía era que dejaba un print bueno dejaba un dibujo le regalaba un dibujo por pues por atenderme bueno es un buen detalle la verdad y entonces bueno santiago lombardi dijo vale va pues déjame tu instagram y vente un jueves y entonces empecé a ir allí un jueves y empecé a ir así y poco a poco pues empecé a ir un jueves y un viernes y luego ya fueron jueves viernes sábado bueno domingo no que no está abierto pero ya fueron más días y así iba a dibujar abría limpiaba ayudaba un poquito yo a las redes o sea intentaba como hacer un para ayudar en todo si o yo que sé si un poco pues una no fue un aprendizaje digamos súper tradicional porque al final no estuve haciendo agujas ni bueno sí que lave tubos pero no estuve como 100% dedicada no tenía un maestro al que tenía que hacerle todo sino que simplemente estaba allí como ayudando colaborando viendo cómo cómo funciona un estudio que eso también es importante antes de empezar ver cómo tratan al cliente ver pues eso como cómo funciona todo antes de a lo mejor pues ya ponerte a tatuar que no que no digo que no esté que esté bien o esté mal pero está bien saber no tener un poco de perspectiva no te no te planteaste antes de de ir a un estudio tatuar como por tu cuenta poco en casa quizá porque tu pareja era tatuadora sí 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 es que él no me quiso enseñar o sea él me dijo yo no llevo el suficiente él consideraba que también una persona que te enseñe tiene que tener muchos años de experiencia para poderte enseñar porque al final tú te puedes ir a un estudio lo que sea y esa persona lleva cinco años pues que te va a enseñar más que que él también está aprendiendo y no digo que una persona mejor de 20 no está aprendiendo porque yo creo que siempre estás aprendiendo pero seguramente estará aprendiendo menos que el que lleva cinco entonces la experiencia ganas en todo sí entonces él no me quiso enseñar por ese motivo porque no llevaba mucho tiempo y y consideraba que a ver es que tú puedes empezar pues eso haciendo tatus a tus colegas y tal y sin saber muy bien lo que estás haciendo pero corres el riesgo de que a lo mejor pues hagas cagadas cagadas gordas y no pasa nada está bien son colegas pero oye mira si lo haces de una manera un poco más con cabeza e intentas hacer un tatuaje que pues con la ayuda de alguien al lado y te dice mira por aquí pues a lo mejor haces una cagada pero una cagada mejor hecha sí claro pues una cagada más pequeñita y entonces ahí pues en un futuro se la puedes arreglar y yo sé eso era un poco pues por respeto porque tampoco quería empezar y eso me sabía mal como está haciendo mierdas a la peña que y yo que sé me sabía un poco mal y sí y cuando me explicó cómo debía empezar me pareció bastante acertado y respetable y dije pues mira empezaré así que me parece una manera que no sé me pareció que estaba bien te pedían tatuajes tus amigos sí 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 y de hecho claro los amigos son los que se llevan lo peor siempre porque son los más atrevidos y son los que cuando acabas de empezar se piensan que tú eres vamos ya está es tatuadora y te piden cualquier cosa y ahí es cuando aprendes en verdad porque haces cualquier cualquier estupidez y aprendes a que no tienes que hacer todo lo que te piden también hay que poner los filtros también bueno o bueno a ver está bien experimentar y hacer cosas y salir un poco de tu zona de confort y claro pero yo que sé hay veces que a lo mejor hay según qué cosas que pues que es mejor decir que no que no porque si no empiezas a sudar frío ya y sudar frío tatuando es duro ese momento en que estás haciendo algo y dices esto no no está bien entonces sudas frío cuando son cosas pequeñas yo creo que aún te ves como más bueno a ver si la cago pues se lo puede tapar o se puede arreglar yo dentro de unos años o lo que sea pero cuando son piezas grandes es rollo me acaba de pedir un muslo sabes y es como bueno yo le he cagado más en cositas pequeñas que a lo mejor en una pieza más grande las cosas pequeñas a las cosas grandes me las preparo bastante y al final si el dibujo a ver esto si el dibujo es bueno o sea si el dibujo es un buen dibujo y está hecho para tatuar al final el tatuaje te puede salir peor o mejor pero será un buen tatu o si una línea yo que sé te sale mal se puede repasar sabes pero si el dibujo está bien pues y tiene un tamaño y tal yo creo que puede ser un buen tatuaje dependiendo de la técnica pero luego es claro si el dibujo ya está mal ahí ya claro ahí ya si el dibujo mal técnica mal de esto ahí problema problema ahí ya está mal